Colaboradores de la Municipalidad, amigos, para Ciudadanos al Día ha sido muy grato poder ver nuevamente a la Municipalidad de Miraflores en un estrado, en una ceremonia de premiación de nuestro premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, porque conocemos del esfuerzo que está desarrollando esta Municipalidad por hacer las cosas de manera diferente. Desde que se inició esta gestión hemos sido testigos en el Premio de las Buenas Prácticas del 2011, que inmediatamente ya habían presentado algunas prácticas para poder ser evaluadas por nuestro equipo técnico y jurado, y en el 2012 se hicieron acreedores de dos calardones y varias buenas prácticas, y este año también están presentes con un tema muy importante, seguridad ciudadana. Quiero decirles a todos ustedes que esta experiencia particularmente fue muy estudiada y evaluada por parte del equipo técnico y del jurado de una manera muy acuciosa, pero también con ojos de admiración, porque el tema de seguridad ciudadana es ahora, como ustedes bien saben, un tema muy sensible, no solo en nuestra ciudad de Lima, sino a nivel nacional. Nuestro premio tiene dos fases. Una primera fase que representa la evaluación por parte de 58 profesionales que vienen de diferentes sectores académicos, sector privado, expertos en gestión pública, que evalúan todas las postulaciones y en particular la categoría seguridad ciudadana. Y en esa categoría se buscaron innovaciones, no solo en cómo brindar seguridad a los ciudadanos a través de acciones inmediatas y de atención inmediata a algunos sucesos, sino también de prevención y de participación. Y es allí donde el equipo técnico decide certificar la práctica 360 como una buena práctica. Pero cuando ya llega el jurado, que está conformado por 23 personalidades de reconocido prestigio, también del sector académico, del sector privado, de la sociedad civil, el jurado que tiene la prioridad de no solamente elegir a los finalistas y ganadores, evaluar cuáles son las mejores, sino dar un mensaje a través del premio a lo que deben hacer las instituciones públicas, considero que esta experiencia, la de seguridad 360 aquí en Miraflores, es una práctica no solamente impresionante por los resultados que ha obtenido, sino también por la posibilidad de replicar la práctica en otras instituciones públicas. Particularmente las municipalidades, es cierto, pero que pueden ser promovidas como una práctica más integral a través de sistemas que promuevan los gobiernos locales o el propio Ministerio del Interior. Entonces, involucrar al vecino, involucrar a las empresas, que fue una de las cosas más interesantes que se vio en la práctica. El uso de tecnologías de información, que cada vez más las vamos a tener presentes. El día de ayer, por ejemplo, se escuchaba que el 36% de los jóvenes que tienen celulares, tienen celulares inteligentes, ¿no? Y eso ha crecido solo en un año, ¿no? Quiere decir que en los próximos años va a haber una mayor población, joven sobre todo, que va a usar celulares inteligentes, o sea, smartphones, ¿no? Y eso significa que el uso de las tecnologías para no solo dar información, sino prevenir actos o delitos va a ser importante. Y va a significar que estemos más cercanos cada vez más a la población. Entonces, sin más, yo felicito a la municipalidad, felicito a ustedes, gestores de esta iniciativa, al equipo del alcalde Muñoz, que tuvieron, a todos ustedes porque tuvieron la valentía y el coraje de someter su práctica al escrutinio de terceros, de un equipo técnico y un jurado que proviene de la sociedad civil. ¿Qué mejor manera de ser transparentes? ¿Qué mejor manera de ser éticos íntegros, ¿no? Que someter una práctica a la lectura de terceros y a la evaluación de terceros para que digan que es buena, ¿no? Y aquí Miraflores ha obtenido un premio, pero muchas buenas prácticas también y han sido finalistas en dos categorías, así que felicito enormemente este esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, como ustedes saben, también nos acompaña José Aya, que es un miembro importante también, es gerente de promoción de Ciudadanos al Día, y le vamos a dar el uso de la palabra también a él en esta ceremonia de reconocimiento, y agradecemos pues la presencia de los organizadores de este concurso, este evento de evaluación y premiación, que se hayan tomado el tiempo de venir hasta aquí a la casa nuestra para poder premiar, reconocer y contar un poco ya cómo ellos han hecho la evaluación desde adentro. Si ustedes se han dado cuenta, este es un tema que a todos los actores, a todos los agentes involucrados los debe llenar de orgullo, pero no solamente de orgullo, sino también aumentar el compromiso de seguir trabajando por la seguridad ciudadana, porque esto ha pasado por varios filtros, por varios escrutinios, y al final hemos tenido pues un reconocimiento que se materializa en este premio. Esto no significa que no podamos tener en algún momento algún problema, alguna ocurrencia, las pueden haber, pero lo que significa es que han habido muchísimas buenas prácticas subsumidas en una sola práctica que se llamó 360 grados, todos juntos por la seguridad en Miraflores. Entonces, eso es lo que ha sido calificado, reconocido, y algo que yo quiero resaltar siempre es que nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para estar todos los días viernes acá, y trabajamos viernes a viernes, y tomamos decisiones viernes a viernes, con una serie de cosas que se han podido ir plasmando, y que ha sido esto lo que se ha sometido justamente a evaluación. Hoy, no en vano, tenemos la reunión número 119, desde que comenzamos la gestión, 26 de este año. ¿Eso qué significa? Que ustedes, todos los agentes de cambio de esta sociedad, están absolutamente comprometidos, y vienen sin que exista una coacción, sino por voluntad propia, a participar de este Comité de Seguridad Ciudadana. Cosa que yo les agradezco profundamente, y aprovecho para reiterar que existe ese compromiso de trabajo. Perdón por la interrupción, José, se supone que yo te tenía que dar la palabra, pero creo, y tengo que confesarlo, es la emoción o el compromiso lo que me hace decir estas cosas, y pedir que ese compromiso crezca cada día más, y que seamos pues, lo que todas las veces que nos reunimos hemos dicho, un ejemplo, pero un ejemplo con humildad para poder seguir trabajando por lo que los ciudadanos nos han elegido. José, por favor. Alcalde, muchas gracias por sus palabras. Muy brevemente, de pronto en mi rol de coordinador de la Secretaría Técnica del Premio, comentarles o transmitirles cuáles fueron algunas ideas que el jurado rescató en las buenas prácticas que ustedes habían presentado, y en específico en el caso de Seguridad Ciudadana. El equipo evaluador reconoció, en primer lugar, la integralidad de la experiencia. Es decir, el hecho de que como un modelo de seguridad ciudadana se empiecen a contemplar los distintos esfuerzos que como municipalidad se vienen haciendo, y se vienen haciendo desde hace tiempo. El segundo punto que el jurado y el equipo técnico reconoció fue la continuidad que habían tenido muchas de estas mejoras, algunas incluso que venían de más o menos algunos años atrás. Un ejemplo importantísimo. Entonces tú tienes por un lado integralidad, por otro lado la posibilidad de encontrar experiencias que reconozcan los aspectos positivos que vienen de atrás, y en tercer lugar, la suma de actores distintos, que creo que claramente esta mesa y este espacio lo están representando. Esos tres elementos fueron considerados por el equipo técnico y por el jurado como la mejor experiencia de seguridad ciudadana de este año. Y yo quiero que todos y cada uno de ustedes se sientan lo más orgullosos posibles, porque durante todo el 2013 y hasta la siguiente ceremonia son el ejemplo de seguridad ciudadana de este país. Y eso no es poca cosa. Nosotros en un tema que hoy día es muy sensible, estamos diciendo que el estándar más alto al cual los ciudadanos pueden apuntar es al estándar de la Municipalidad de Miraflores. Y la verdad es que se tienen que sentir bastante orgullosos de eso. Bastante orgullosos de eso. Pero al mismo tiempo, y hay momento para sentir orgullo y hay momento para celebrar, ser ejemplo también incluye una responsabilidad. Una responsabilidad de seguir mejorando, una responsabilidad de mantener los más altos estándares y una responsabilidad de que en los siguientes años podemos mostrar y podamos mostrar una continuidad de las cosas que estamos haciendo. Yo la verdad, desde Ciudadanos al Día, me siento bastante contento, bastante orgulloso de este distrito por el cual tenemos cariño, por quienes hemos conocido a funcionarios excelentes en todos los niveles y la verdad es que yo los invito a que lleven con orgullo, pero con responsabilidad, el ser ejemplos de este país en una materia que hoy día se está tomando los primeros lugares de importancia. Desde nuestra institución vamos a estar comprometidos con llevar el ejemplo de ustedes a todo el país, con motivar la réplica en otras municipalidades o incluso en otras instancias de gobierno. Los invitamos a que ustedes lleven con igual alegría, orgullo y responsabilidad el ser ejemplos durante todo el 2013 y la mitad del 2014 de uno de los temas centrales en el país hoy día. Yo los felicito y de verdad el aplauso tiene que ser para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bien, la posibilidad de replicar muchas, si no todas, las actividades que realizamos acá en Miraflores está abiertas, nosotros tenemos las puertas en ese sentido abiertas para que cualquier institución, y lo hemos dicho, sean municipalidades, otras instituciones, algún tipo de medio que quiera conocer lo que se ha hecho, todas las personas pueden llegar y estas cosas nosotros queremos que se puedan replicar porque es la manera como estamos seguros va a mejorar no solamente la comunidad limeña, sino hay que pensar en el país. Si esto se pudiese replicar en más ámbitos, estoy absolutamente seguro que traería cosas muy buenas para toda nuestra nación. Bueno, hace unos días atrás, conversando con unos periodistas, precisamente una ronda que organizó Ciudadanos al Día, mostraron ellos mucho interés en la posibilidad de réplicas y creo que ese es el compromiso que viene ex post, una vez recibido el premio, poder abrir las puertas y en ese sentido el coronel Augusto Ovea sabe que tiene que abrir las puertas de la Central de Alerta Miraflores y enseñar los trabajos que se han realizado. Hemos recibido ya algunas visitas, pero estamos todavía esperando que lleguen otras visitas para poder compartir las cosas buenas. Las cosas buenas tienen que ser compartidas, tienen que ser replicadas y tienen que seguir. Eso es algo que aprendimos también nosotros de Ciudadanos al Día. Bien, entonces ahora, Carolin, viene una etapa más de este reconocimiento. Te vuelvo a hacer el uso de la palabra. Gracias, alcalde. Tenemos aquí el diploma de buena práctica en gestión pública para Miraflores 360, todos juntos por la seguridad ciudadana y aquí, obviamente, junto con la distinción, con el trofeo, quisiéramos entregarle a la municipalidad de manera representativa. Muy bien. Gracias, señor Alcalde. Muchas gracias. Gracias, señor Alcalde. 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 Gracias. Bien, como quiera que esto tiene mucho simbolismo, este premio de ahora en adelante va a pasar a la vitrina que tenemos en la parte de abajo. Para que este premio no solamente quede aquí en el seno del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, sino que sea de todos los vecinos. En ese sentido, Ana María, te voy a entregar para que desde este momento lo puedas colocar en la vitrina. Muy bien, vamos a continuar aprovechando que han venido gentilmente los representantes de Ciudadanos al día. Se ha mencionado que han habido otras prácticas que han sido certificadas y dos prácticas más que han sido finalistas. Por ello, vamos a aprovechar este espacio, aun cuando no es el espacio para este tipo de cosas per se, pero aprovechamos la felicidad porque Caroline va a entregar esto a la municipalidad también. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, son cerca de 10 prácticas que fueron certificadas como buenas prácticas de gestión pública en nuestra edición del premio de este año, lo cual significa no solamente una de las entidades con mayor buenas prácticas en la institución a lo largo de este premio, sino también muestra esta diversidad respecto a que en una institución se puede innovar desde diferentes áreas. Y voy a mencionarlas a continuación. Programa Ciudad de los Niños de Miraflores obtuvo una buena práctica en consulta y participación ciudadana. El primer insectario municipal fue buena práctica en gestión ambiental efectiva. El modelo de gestión municipal Miraflores inclusiva y accesible para el desarrollo integral de las personas con discapacidad, con la participación de diversos actores sociales, avances y sostenibilidad, fue declarada buena práctica en la categoría inclusión social. Tarata, 20 años, los jóvenes sí tenemos memoria, un proyecto para promover la cultura de paz, la memoria y la ciudadanía en los jóvenes, fue declarada buena práctica en la categoría promoción de la cultura e identidad. Intervención educativa nutricional del programa Rojitos y Sanitos en niños de 6 a 59 meses, los beneficiarios del programa de vasos de leche Miraflores fue declarada buena práctica en la categoría nutrición materno infantil. El programa de segregación de la fuente basura que no es basura fue declarada buena práctica en gestión ambiental efectiva. Establecimientos saludables fue declarada buena práctica en fiscalización y cumplimiento de la ley. Innova Miraflores, concurso interno de simplificación y eficiencia municipal, fue declarada buena práctica en la categoría sistemas de gestión interna. Así que entrego a Sergio Mesa este abanico de certificados de buenas prácticas que implica toda la gestión, la gran gestión que está haciendo la municipalidad por brindar mejores servicios al ciudadano. Gracias. Quiero aprovechar para mencionar que está también el gerente de desarrollo humano, el señor Carlos Contreras. Carlos, ponte de pie, por favor, porque varias de estas prácticas vienen de tu gerencia, ¿no? Eso es muy importante, todas las prácticas que están referidas a inclusión social, al trabajo humano que se viene haciendo, por ejemplo, rojitos y sanitos, que tienen un nombre muy simpático y que se refiere pues a que los niños crezcan sin anemia, ¿no? Y que tengan una buena calidad de vida, producto de la alimentación. Como se dan cuenta, muchas de las cosas que se han presentado a ciudadanos al día tienen pues una altísima incidencia en lo que es la sociedad. Sí, por favor, Carolina. Sí, la práctica, aprovecho la oportunidad para mencionarla, que la práctica de rojitos y sanitos fue una práctica que el equipo técnico y el jurado también miró con buenos ojos porque, primero porque en muchos casos se pensaba, ¿no?, que el tema de desnutrición no es un problema en el distrito de Miraflores. Pero la desnutrición tiene varios aspectos y un aspecto es la anemia. Y la anemia no tiene ningún color, no considera ni color, ni segmento social, ni segmento económico, ¿no? Entonces, el esfuerzo que están haciendo por integrar, no solamente dar un servicio a la comunidad, sino integrar a las empresas fue algo que realmente el jurado y el equipo técnico dijo, esto se debe replicar, ¿no? Y esperamos que eso también pueda pasar no solamente a otros distritos de Lima, sino a diferentes regiones. Así que los felicitamos. Bien, eso sería entonces todo con esta primera parte. Yo me voy a permitir acompañar a tanto a Garolin como a José para que puedan ellos continuar con sus labores. Hacemos un cuarto intermedio en la sesión y en breve continuaremos con los otros puntos que teníamos agendados. Permiso. Punto de la agenda. Habiendo terminado este reconocimiento por parte de la organización no gubernamental Ciudadanos al Día, vamos a pasar a la juramentación del Comandante de la Policía Nacional del Perú, Freddy Delgado de la Torre, Jefe del Escuadrón de Emergencia de Lima Sur 1, que se encuentra ya presente aquí, se incorpora al Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Juramentación del señor Comandante de la Policía Nacional del Perú, Freddy Delgado de la Torre, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, a cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Señor Comandante de la Policía Nacional del Perú, Freddy Delgado de la Torre, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, juro usted por Dios y por estos santos evangelios, integrar al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, respetando y haciendo cumplir las normas establecidas. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones. El señor Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells, continuará con la sesión. Bien, pasamos entonces al tercer punto, que es la aprobación del informe de evaluación del primer semestre del Plan Estratégico Distrital de Seguridad Ciudadana del año 2013. Esto ha sido remitido, entiendo ya, por correo electrónico a todos los integrantes del Comité. No sé si hay alguna observación, alguna objeción, algún comentario que se quisiera hacer antes de proceder a la votación. Si no hay ningún comentario, perdón, le damos el uso de la palabra a la señora Carmela Segovia, de Valencia. Señor Alcalde, muy buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. En primer lugar, para manifestarle la alegría, la felicidad, que en estos momentos invade nuestros corazones al ver a nuestra juventud, que nos ha calificado y nos ha premiado por el trabajo que se está realizando en nuestro distrito de Miraflores. En segundo lugar, simplemente para decirle o darle una sugerencia acerca del cuadrito que tenemos, que sería, no sé, posible ponerlo en nuestra revista, para que también nuestros vecinos lo tengan en sus manos y lo lean, ¿no? Esa es una sugerencia. Bien, muchas gracias, señora Carmela. Vamos a evaluar el mejor medio de comunicación de esta información. No sé si hay alguna otra intervención. Con relación al punto, al tema de la aprobación del trabajo que se ha realizado. Aquellos miembros, entonces, del Comité que estén a favor, sirvan a expresar su conformidad, levantando la mano de así serlo. Se ha aprobado por unanimidad este tema, este tercer punto, que es el informe de evaluación del primer semestre del Plan Estratégico Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a pasar, entonces, al siguiente punto, que es el punto referido a la exposición de los jefes de área. Comenzamos con el área 1. Adelante, señor Peralta, con su exposición. Señor Alcalde, buenos días. Integrante del Comité de Seguridad Ciudadana de Mirafuores, buenos días. Vecinos que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El área 1, del 5 de julio al 18 de julio, ha realizado 5 charlas de orientación y capacitación. El día miércoles 10 de julio, de 10 a 11, se dio charla de orientación y capacitación a 40 vecinos participantes del programa CEPRO, Centro de Educación Técnico Productivo en el Centro Comunal. El jueves 10 de julio, de 17 y 30, 18 y 30, en el Colegio Independencia. A una asistencia de 20 padres de familia, este colegio está ubicado en General Vidal, con Paseo de la República. El día jueves 10 de julio, de 19, horas a 20 horas, en el Nido Jardín La Amistad, con una asistencia de 50 padres de familia. Este nido queda en General Suárez, 13 y 10. El miércoles 17 de julio, de 19 a 10, en el programa Telecentro Comunal, con una asistencia de 20 participantes. Y el miércoles 17 de julio, de 16, a 17 horas, el programa Adulto Mayor en Santa Cruz, con una asistencia de 45 participantes. Se ha instruido sobre los siguientes temas. Seguridad en sus domicilios, señales empleadas por los delincuentes, uso de los servicios bancarios, seguridad cuando caminan por las calles, seguridad en su automóvil, cómo evitar las extorsiones, cómo evitar las estafas y conocimiento de los teléfonos de seguridad ciudadana. Servicios especiales, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en las iglesias, calles y avenidas, con restaurantes de gran afluencia del público. Tamborilleros en el Parque María Reis. El domingo 7 de julio, se radicaron 100 tamborilleros aproximadamente, y el domingo 14 de julio, 120. Servicio en los colegios de la jurisdicción. Servicio en el Ovalo Gutiérrez, las 24 horas. Atención en el Módulo Santa Cruz. Esta semana se ha brindado 57 atenciones, seguridad en los malecones y puente al distrito a cargo de la Brigada Canina, 16 a 22 horas. Y el servicio en la playa y la jurisdicción, las 24 horas. Operativos. En la presente semana he realizado 3 operativos de motos lineales, identificando a los conductores y motos que circulan por el distrito. Interviniendo 100 motos. Se puso a disposición de la Comisaría de Miraflores 18 motos, 7 sin SOAT y 12 sin licencia de conducir. Y una persona solicitada con RQ por lesiones culposas. Trabajadores en obra de construcción. Esta semana he realizado 5 operativos de obra de construcción. En Angamos este 761, calle Mendiburo 1148, avenida Petitual 4951, Ignacio Merino 636, calle Ignacio Merino 670 y General Córdoba 570. Habían intervenido aproximadamente 376 obreros, de los cuales se presentó una orden de captura por robo grabado. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Comercio informal. Esta semana se han realizado 30 operativos, interviniendo a 197 ambulantes. Lavadores de vehículos. He realizado 19 operativos, con decomisos respectivos de baldes y utensilios utilizados para esta actividad. Interviniendo esta semana a 81 lavacarros. Recicladores. Hemos realizado 20 operativos, con respectivo decomisos de reciclaje y puestos a disposición de los camiones de compactadores. Interviniendo esta semana a 186 recicladores. Patrullaje integrado con el Serenagüe San Isidro. El día viernes 5 de julio, en la avenida Arequipa y Aramburú, de 22 a 00 horas. El sábado 6 de julio, en la avenida Arequipa y Aramburú, de 22 a 00. El martes 9 de julio, Ovalo Gutiérrez, de 10 a 12 horas. El miércoles 10 de julio, Ovalo Gutiérrez, de 10 a 12 horas. Sábado 13 de julio, Arequipa y Aramburú, de 22 a 00. Y el martes 16 de julio, Ovalo Gutiérrez, de 10 a 12. Igualmente el jueves 18 de julio, Ovalo Gutiérrez, de 10 a 12 horas. Taxistas dormitando en la vía pública. Esta semana hemos realizado, hemos erradicado un total de 89 taxistas. El área 1 ha tenido 3 intervenciones resaltantes. El martes 9 de julio, A la 01 hay 30 horas, En la calle Cipriano Agüero, Se captura un sujeto por robo de bicicleta En el local comercial. La central alerta de Mirafuores Desplaza al sereno motorizado Becerra Capcha, A la calle Cipriano Agüero, 198, Local comercial bicicentro, Donde se venía produciendo un hurto de bicicleta. Llegando al lugar el sereno, Con el apoyo de los empleados del local. Retienen al sujeto que estaba llevándose una bicicleta Marca Mónar, color rojo, Valorizada en 2.500 soles. Así mismo se le encontró en su poder Un maletín negro, Contenía un desarmador, Dos formón, Una lima y una bolsa de caramelos. Lo cual lo utiliza como señuelo Para cometer hechos delicturosos. El sujeto es identificado como Jesús Martín Bravo Castillo, Quien fue puesto a disposición De la comisaría en Mirafuores. El lunes 15 de julio, A las 8.25, En la avenida Angamos, Cuadra 1, Se captura un sujeto por robo de celular. Y el martes 16 de julio, De 21 y 30, En la calle Santillana 3.20, Se intervino a un sujeto En el interior del predio. Durante su ronda del patrullaje, El sereno Moreno Vera Es alertado por una vecina Que le indica en el interior de su domicilio Aparecer a vio un sujeto. El sereno comunica a la central Y con apoyo de sus compañeros Ingresan al predio, Ubicando en el jardín a un sujeto, Reduciéndolo hasta la llegada De la efectiva policial. Según manifieste al sujeto De la nacionalidad haitiana, Se puso a disposición De la comisaría de Mirafuores. En cargos, Señor Alcalde, Durante la presente semana Se ha realizado la entrega De trípticos a los vecinos Con recomendaciones Que deben tener en cuenta Contactar trabajadores del hogar. También se han visitado 18 hoteles ubicados En el área 1 Con la Policía Nacional de Turismo Con la finalidad De hacer entrega De trípticos informativos Sobre la medida de seguridad Que deben adoptar los turistas Durante su estadía. Y también, además En los locales comerciales Y restaurantes del área 1. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Solamente un par de comentarios Con relación a lo expuesto. Hace unos días atrás Estuve visitando el módulo De Santa Cruz Yo quisiera pedir A la Policía Nacional Un gran esfuerzo En ese aspecto Porque Lo tenemos Sin presencia policial Y eso Desnaturaliza La verdadera razón De ser De ese módulo Necesitamos Necesitamos Que la Policía Este presente Esto surgió Como una consecuencia De un anhelo De muchos vecinos Que querían una comisaría En la zona de Santa Cruz Por razones Que el comando Expresó No se pudo hacer esto Pero Se logró Tener el módulo Y La presencia policial Es muy necesaria En la zona O sea que Por favor Reitero Este pedido De participación Con relación Al tema De Los operativos Que están referidos A los obreros Esto es un clamor De los ciudadanos Como hay construcciones Que van llegando Al distrito Todos los ciudadanos Miraflorinos Quieren que Las personas Que están en actividad De construcción Sean personas Que no tengan RQ Es decir Que no sean Requisitoriados Tenemos que insistir Con eso Y eso me lleva También a la otra Acción Que se ha mencionado De los operativos De motos lineales Que son operativos Que se hacen En las tres áreas En realidad Tanto los de Construcción civil Como de Motos lineales Entonces pido Por favor Que en ese aspecto No bajemos La guardia Porque ahí Hay muchas personas Que normalmente Se infiltran Para cometer Estos ilícitos A través de las construcciones O a través Del uso De las motocicletas Para saltos Al paso Y cosas Que pueden darse En las calles Muchas gracias Señor Peralta Por su intervención Me pide el uso De la palabra El señor Carrera Permiso Doctor Pero un ratito No sé si es Algo El señor Sí Por favor No se retire Todavía Señor alcalde Señor alcalde Muy buenos Señor alcalde Muy buenos días Señores Miembros del comité Resalto Resalto la presencia Hoy día De nuestras regidoras Damas Hoy día presente Nos estamos Estamos de fiesta Hoy día Muchas gracias Por haber Este premio Esta ratificación Por este esfuerzo Que ha hecho Su administración Por esta presentación Y obtener Este galardón Señor Peralta Yo soy representante De los vecinos Estuve el día Domingo pasado En el día De De fila escolar Yo soy muy Drástico A veces Exagero Me fusco Pero usted merece Una felicitación Y quiero que también La extensiva ¿No? Al personal De serenazgo El paso gallardo Y algo que Convertamos En su área Con el gerente De seguridad Ciudadana El señor Briceño Que había que tener La actitud Y aptitud Lo vi Reflejado El día del desfile Mis sinceras Felicitaciones Hay que Como los que tenemos Formación militar Dicen Ojo al guía Me gustó Muy agradecido Y escuchado Muy buenos comentarios Referente a su exposición Referente a su exposición Quiero que usted Podría resaltar A los vecinos Miraflorinos Que se sigue Todas las mañanas Es sobre la costa verde Hay mucho conversatorio Y hay mucha charla Sobre ello Nosotros seguimos Entonces brindando Un servicio Allí Porque lo que he visto Es que usted sigue Controlando Chequeando Las 24 horas Del día Y yo Este Me gustaría Que lo vuelva A repetir Y disculpe Que sea reiterativo Señor alcalde Porque a veces Los miraflorinos Evitamos bajar O evitamos Por esta época Del invierno Crudo Que estamos viviendo Pero quiero que sepan Los vecinos Que el Comité de Seguridad Ciudadana Está atento Que Seguridad Ciudadana Trabaja las 24 horas del día De rincón a rincón Y que ello Se está llevando a cabo ¿Me podrías repetir Esa partecilla? Sí Gracias Bueno Con respecto Digamos al servicio De playas Nosotros estamos cubriendo El servicio Las 24 horas En las 9 playas De nuestra jurisdicción ¿No? Este Seguimos En estas charlas Que le damos A los vecinos Insistimos Más Insistimos Más que nada La seguridad Que deben tener En sus domicilios O cuando salen De ellos Comunicarse Entre los vecinos Para que Su misil No permanezca Digamos Solo ¿No? Que haya unión Entre los vecinos Después Insistimos También En las señales Empleadas Por los delincuentes ¿No? También tienen que avisar A la central de alerta Miraflores Y a su vez A la policía nacional También Insistimos En el uso De los servicios Bancarios La tarjeta de crédito Para evitar Que sus tarjetas Sean clonadas También Insistimos En la seguridad Cuando transiten Por las calles Especialmente Cuando hay embotellamientos De vehicular Seguridad En su automóvil No detenerse Cuando digamos Cuando le indica A una persona Señora La llanta De su vehículo Está baja No debemos Detendernos Debemos seguir ¿No? Porque eso también Es una Una alarma Que el delincuente Va a atacar Después también Cómo evitar Las extorsiones A través De las llamadas Telefónicas Muchas veces Están llamando Por teléfono A domicilios Indicando Que un familiar Ha sido Está en el hospital Está internado ¿No? Y Estas personas Se dejan sorprender Puestos fascinerosos Después también Cómo evitar Las estafas Hemos indicado Que no hay negocios Fáciles No hay ni negocio Fácil ¿No? Y Lo más importante Y hemos repartido En el área 1 Estamos repartiendo Unos trípticos No uno Tríptico no Sino unos Las señales De los delincuentes Y los números De la central De Miraflores La central De Miraflores Trabaja Las 24 horas Del día Y por lo tanto Inclusive Se le da El número Del supervisor De servicio El número De la central De alerta Gratuito O sea Prácticamente Se le brinda Al vecino Todas las Indicaciones Para que no sean Objetos De estos De este tipo De ilícitos ¿No? Bien señor Señor Fernando Bien Muchas gracias Adelante Vamos a darle El paso Al jefe Del área 2 Al señor Valenzuela Que lo veo Que ya raudamente Va a ocupar Su lugar Señor alcalde Tenga usted Muy buenos días Señores miembros Del comité De seguridad Ciudadana Tenga usted Muy buenos días El trabajo Del área 2 Del viernes 5 El jueves 18 De julio Es la siguiente En capacitaciones Se ha impartido In situ La capacitación A los cambistas Conserjes De tiendas En diferentes zonas Del área 2 18 cambistas 18 conserjes 18 conserjes Y vigilantes 12 dependientes De comercios Y ambulantes Autorizados Se han realizado 4 operativos De construcción Civil En la obra De la constructora Lima LOF Situada en Grau 651 En la obra De la constructora Cambridge Inversiones Situada en La Paz 526 En la obra De la constructora Del ICO SAC En Grau 161 Y en la obra De la constructora Salfa Montaje Ubicada en la calle Los Pinos 740 Habiéndose intervenido En total 283 obreros Todos plenamente Identificados Se han realizado 4 operativos De motos lineales El día 10 de julio De 17 a 18 y 30 El 11 de julio De 10 a 12 horas El 13 de julio De 12 a 13 y 30 Y el día 16 de julio De 11 a 12 horas Habiéndose intervenido Un total De 217 motos De las cuales 12 Fueron puestas A disposición De la Comisaría De Miraflores Se continúa Con los operativos Dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana Contra el consumo De sustancias Tóxicas Drogas Alcohol Así como podemos Apreciar El personal De Serenazgo Erradicando Libadores En la cuadra 2 De Jorge Chávez Y erradicando En la calle Bonilla Cuadra 2 Se continúa Con el operativo Contra los lavadores De vehículos En la vía pública Tal como se aprecia En la fotografía En Larco 28 de julio De recicladores Informales Aquí se aprecia Retirando reciclaje Ubicado En 28 de julio Cuadra 2 Cuadra 4 Perdón Y en Berlín Con Jorge Chávez De taxistas Dormitando En la vía pública Se viene orientando A los taxistas En Larco Cuadra 3 Y en Jorge Chávez Con José Galvez Operativos De soldaditos Que se retiran De lugares No autorizados Y después se dejan En el estadio Bonilla En la toma Soldaditos retirados De Francisco De Paula Camino Y se continúa Con el patrullaje Integrado Con Ceresnago De Trujillo De Surquillo Y Barranco Operativos En sitios baldíos Acantilados Y bajo los puentes En la foto Erradicando A un sujeto Debajo Del Arcomar Y en la siguiente Erradicando Del puente Reducto Asimismo Contra el comercio Informal Tal como se aprecia Aquí en el Parque Salazar Erradicando A Ulustrabotas Informar En Alcanfores Cuadra 3 Intervenciones a menores El 10 de julio Se captó Con apoyo De la Policía Nacional A tres menores En la zona Del microcentro Encontrándose Cinco perfumes Que habían sustraído De la farmacia Fasa Del Arco Cuadra 7 Derivándolos A la Comisaría De Miraflores En servicios diversos Se continúa Con los servicios Dispuestos De la Gerencia Seguridad Ciudadana En colegios Puentes El 7 de julio A partir de las 9 horas Se prestó servicios A la decimoséptima Caminata de la Salud Organizada por el Colegio Médico del Perú Se continúa El apoyo A la campaña De orientación A los vecinos De Miraflores Respecto a la Contratación De trabajadoras Del hogar Reparciendo Dípticos Con recomendaciones De seguridad Tanto en residencias Así como en establecimientos Comerciales Asimismo El miércoles 10 de julio De 9 a 11 horas Se apoyó A la Policía Nacional Perú De la Comisaría De la Mujer En el reparto De volantes De la campaña Alto a la Mendicidad Para conocimiento De los vecinos Y visitantes Al distrito El 10 de julio De 8 a 12 horas Con la Policía Nacional De Turismo Al mando Del comandante Julio Córdoba Zárate Comisario De la Comisaría De Turismo Lima Sur Y 3 suboficiales Se procedió A visitar A los hoteles De la jurisdicción Para hacer entrega De trípticos Con recomendaciones De seguridad Para los turistas Que visitan El distrito El 11 de julio A las 10 horas Se apoyó El desarrollo Del simulacro Del sismo Que se realizó A nivel De los colegios Se continúa Con el apoyo Del personal De la unidad Canina Durante el turno De noche En la bajada Balta Cuadra 1 Y en Pasaje Porta El personal Del Sedway Continúa Prestando servicios En la zona De microcentros Parques Y malecones Intervenciones Meritorias El área 2 Ha tenido 7 intervenciones Resaltantes El 5 de julio A horas 23 Aproximadamente El personal De serenazgo De servicio En diagonal Cuadra 1 Se percata De un individuo En total estado De debilidad Tendido En la vereda Portando un maletín Optando En trasladarlo Con apoyo De la policía Nacional A la base De seguridad Ciudadana De Miraflores Donde se hicieron Presentes Sus compañeros De trabajo Entregándoles Sus pertenencias Previa acta De entrega La misma Que contenía Una laptop HP De la compañía Telefónica Dos celulares Marcas Samsung De última generación Y documentos Personales Quedando ellos Agradecidos Por la buena acción Del personal De serenazgo De Miraflores El 5 de julio A horas 14 Aproximadamente Personal CEWE De serenazgo De servicios En la avenida Pardo Al recibir la llamada De la administradora De restaurante Chilis Ubicado en Pardo Con Bellavista Interviene un sujeto Que intentó Hurtar un celular Haciéndose pasar Por vendedor De caramelos Fue puesto De disposición De la comisaría De Miraflores El 10 de julio A horas 16 Personal motorizado De serenazgo En asimilaciones De Porta Cuadra 4 Encuentra Un CAN Extraviado Tras comunicar A la central De alerta Se localiza Al dueño Del CAN Haciendo la entrega Del mismo En el lugar Quedando el vecino Agradecido Con la institución El 11 de julio A horas 11 Personal motorizado De serenazgo Logra la captura Con apoyo De la policía nacional Logra la captura De tres femñas Que habían sustraído Prendas De una tienda En la galería Sito en malecón Balta Cuadra 6 Se trasladó A la comisaría De Miraflores El 13 de julio A horas 20 Aproximadamente Personal táctico De servicio En el parque Salazar Nota a una persona Afligida Cerca de la fuente Central Del parque Al consultarle Sobre lo que le pasaba El sujeto Quien dice llamarse Daniela Torre Le manifiesta Que su menor hija Se ha extraviado A lo que el cerebro Le alerta a la central Logrando el mismo Ubicarla Momentos después En la cuadra 2 De Armendariz Con apoyo de la PNP Se identifica al padre Y se procede A entregarle A su pequeña hija Quedando la familia Agradecida Con el sereno El 15 de julio A horas 16 y 30 Personal táctico De serenado De servicio En el arco Cuadra 1 Es llamado Por el vigilante De la librería Ibero Que se encuentra En el arco Con Manuel Bonilla Ya que habían sorprendido A una persona Escondiendo libros En su cuerpo A lo que el sereno Solicita el apoyo De la unidad Con la policía nacional Y la retiene Hasta la llegada De la unidad De apoyo La que le traslada A la comisaría De Miraflores El 16 de julio A las 14 y 45 Personal motorizado Serenago Es alertado En el arco Cuadra 4 Por dos transeúntes Que dos sujetos Han hurtado A un celular A una turista Se logra La retención De ambos sujetos Hasta la llegada De la policía nacional Y se le traslada A la comisaría De Miraflores Eso es Concedente A la edad Señor alcalde Muy bien Muy agradecido Señor Valenzuela Yo quisiera aprovechar Me informan Que en las acacias Donde vive La recientemente Designada Defensora Del pueblo Se está produciendo Un plantón En estos momentos Hay que tomar En cuenta eso Esa es su área Por favor Disponga Lo necesario Para tener la seguridad En el lugar Lo mismo aprovecho Que se encuentran Acá los comisarios Para que La policía También pueda disponer Lo propio En el lugar Para evitar Cualquier situación Indeseada Muchas gracias Señor Valenzuela Mientras que Damos el uso De la palabra Al jefe Del área 3 Señor Pinsas Voy a aprovechar Para saludar Tenemos Aquí en la sala No solamente A nuestras regidoras Que han venido Hoy Estaban invitados Todos los regidores Pero veo que La fuerza femenina Es la que está presente Quiero saludar Al señor Nicolás Ceballos De la Universidad Católica Que nos acompaña Esta mañana Él es director ejecutivo Del laboratorio De criminología social Y estudios Sobre la violencia Él está haciendo Un trabajo Referido A esta buena práctica De Miraflores Y lo que se está realizando En el distrito De Miraflores Como parte De la seguridad ciudadana Quiero agradecer Quiero agradecer también La presencia De los serenos Que están aquí Que han llegado A esta reunión Todos los serenos Presentes Son serenos Que han recibido La distinción Del tulipán de oro Es decir En alguna Por lo menos una O más oportunidades Han tenido Un reconocimiento Por alguna acción Meritoria En la ciudad Ellos son Parte también De este Galardón Que me piden Que regrese A la mesa Hasta que termine La reunión En realidad Y que Después ir a la vitrina Del caso Muchas gracias Por el trabajo A ustedes Y a todos Los agentes Que están Involucrados En este Trabajo Sobre seguridad Ciudadana Bien Señor Pinsas Ahora si Es su turno Adelante por favor Señor alcalde Distinguidas regidoras Integrantes del comité De seguridad distrital De Miraflores Vecinos de Miraflores Buenos días En el área 3 Durante los días Que han transcurrido Se han continuado Con los operativos Rutinarios De todos los días En cuanto a recicladores De ubicación De soldaditos En la vía pública Lavadores de carro Y también Se han continuado Con los operativos Para el control De las motos lineales Con apoyo De la comisaría De San Antonio Los días Jueves 10 de julio Se intervinieron 58 motos 4 fueron remitidas El día lunes 15 Se intervinieron 37 motos 5 fueron remitidas A la comisaría El día martes 16 de julio Se intervinieron 50 motos 5 fueron remitidas A la comisaría Pero justamente Este día martes La siguiente Por favor Quiero hacer hincapié A que Durante el operativo Hubo motociclista Impertinente Y completamente Desadaptado Social Que se dio La fuga No quiso Obedecer Al policía Nosotros Mientras estábamos En una ronda Nos encontramos Con la persecución Lo hemos Ubicado en la calle De la Echea De ahí lo hemos Perseguido Junto con un motorizado Por la avenida La Merced Entrando por Bacaflor Llegando hasta La avenida Castilla Donde a la altura De la cuadra 6 Pudo ser Interceptado Yo la verdad Quiero recalcar La pericia Que demostró Tanto el motociclista Luna Como el conductor Arevalo De la Camioneta Porque No perdieron La calma Durante la persecución Profesionalmente Lo han perseguido Pese a que Este señor Se daba la fuga Se metía contra el tráfico Subía a las veredas Ellos serenamente Lo han perseguido Pese a que el otro Subía a la vereda El motorizado Lo seguía Paralelamente O sea, no caía en el juego Y miren ustedes Cómo Ha podido Interceptarse la moto Con una exactitud De que ha parado La camioneta De nosotros Sin llegar a impactar Al inmueble En realidad El motociclista Que se estaba dando La fuga Puesto en riesgo La vía de los peatones De otros conductores Porque era sumamente osado Y también aquí Quiero recalcar La intervención De la central Alerta Miraflores Que en todo momento Venía monitoreándonos Y se comunicó Con Surco Cuando nosotros Estábamos Ya en su visión De Surco Y pueden también Observar en la foto La respuesta De Surco También han estado Ahí lo que indica Cómo estamos Trabajando también Paralelamente Con los serenos De los distritos Vecinos Y miren ustedes El rostro Desencajado Del infractor Realmente Un desadaptado Que no ha medido El peligro Pero A Dios gracias Fue intervenido Con apoyo De la policía Porque teníamos Un efectivo policial En el patrullero Y fue puesto A disposición ¿Y qué lo motivaba A escaparse? No tenía Licencia de conducir Llevaba drogas No sé ¿Qué sucedía? Sí También Seguro que manifiesta Señor Pisa Un momentito Acá el comisario También creo Que quiere Comentar algo Sí señor alcalde Con relación A esa intervención Que se hizo Con el serenado De la policía El joven No contaba Con licencia De conducir Tampoco tenía Permiso de SOAC El motivo Por el cual Se le impuso Las papeletas Correspondiente A M3 Que asciende A 1800 soles Y no tener SOAC También Aproximadamente Su monto De las papeletas De 500 soles Eso fue el motivo Por el cual Se dio la fuga Muchas gracias Muchas gracias Esto es una prueba Más que El trabajo conjunto Integrado Trae buenos resultados Buenos frutos Perdón por la interrupción Continúe señor Pinsas Asimismo Recepcionamos De la sugerencia De seguridad ciudadana Un plan Denominado El plan Cambista En ejecución A ese plan Hemos coordinado Con la unidad Especializada De la policía La unidad de seguridad De bancos Conocida como Las águilas negras Y nos pusimos De acuerdo Para hacer un operativo Junto con la comisaría De San Antonio Los cambistas Dándoles capacitación Al lugar Pero no solo ellos Sino también A los vigilantes privados De la puerta De los bancos Porque ustedes saben Que siguen Haciendo noticia Tanto el robo De cajeros automáticos Como el asalto A los cambistas Así que estamos Incidiendo en eso La siguiente por favor Ahí podemos ver Como también El oficial De las águilas negras Está verificando La situación De riesgo De los cajeros Si están muy cerca A la vía pública Que puedan ser objeto Del jalonazo Conocido Como actúan Los delincuentes La siguiente por favor Ahí vemos Como estamos Conversando Dialogando con los cajeros Incidiendo con las recomendaciones La siguiente Este es en el centro comercial De la aurora Y ahí podemos ver Una vista De altura Que nos tomaron Los de la central Alerta Miraflores Porque durante el trayecto También estamos En coordinación Con ellos Para que puedan Hacer el seguimiento Respectivo Y poder también Apoyarnos en caso De alguna emergencia Durante las semanas Que han transcurrido Hemos terminado De repartir Los trípticos De recomendaciones Para la contratación De empleados En los centros comerciales Siguiente por favor Y también En apoyo A la policía De turismo En cumplimiento A las disposiciones De la gerencia De seguridad ciudadana Se organizó Una comisión Integrada Por representantes De la policía De turismo Encabezado Por el comandante Julio Córdoba Y se ha apoyado El reparto De los trípticos De recomendaciones A los turistas En el área 1 En el área 2 En ambos casos Respectivamente Hemos contado Con la presencia De los jefes De área Y representantes De serenazgo Se han visitado Los hoteles Estamos en un 90% De entrega De los hoteles Tanto en el área 1 2 y 3 Haciéndole la salvedad De que este tríptico Es el resultado Del trabajo Tanto de la policía Nacional de turismo Como de la municipalidad De Miraflores El tríptico Confeccionado En dos idiomas Castellano e inglés Para la mejor Comprensión De los turistas Y recomendándoles De que deben estar Voy a notar Adelantes Deben estar En un lugar En un lugar Adecuado Para que los turistas Puedan tener acceso Fácil a ellos Bien Ahora sí Dentro de las acciones También hay una noticia Que ha causado Revuelo Hace aproximadamente Una semana Una clínica En el distrito De Comas En la urbanización Santa Lucila Fue asaltada Eso ha dado lugar A que en el área 3 El coordinador Del área El señor José Ríos Coordine con las clínicas De la jurisdicción Y se han instalado El sistema POS En la clínica Especializada Al instituto Del cerebro Y la columna Vertebral Que queda en la avenida Benavides 2965 Y también En la clínica Cardiovascular De las Américas Que está en la avenida 28 de julio 1327 Muy complacidos Los administradores De la clínica Porque se ha instalado El sistema Y ahora estamos En constante contacto Para prevenir Cualquier sorpresa Siguiente por favor Dentro de las acciones Meritorias En el parque Arguedas De la jurisdicción El sereno Motorizado Ruiz Amamé Ramiro Observó que habían dejado Abandonada Una bicicleta La bicicleta Fue trasladada Al local Del área 3 Y en coordinación Con la subgerencia De serenazgo Se coordinó Para que Sea colocada En la página web De la municipalidad Comunicando Que se había Encontrado La bicicleta Y que su propietario Podía acercarse A recoger Y es así Como a la semana Llegó a la unidad Al local De la unidad La señora Zenia Petras Trayendo los documentos De propiedad De la bicicleta Muy agradecida Por la entrega De su menor Hija De 5 años Y En realidad Manifestó Su complacencia Por la honradez Y la acción Puesta en manifiesto Por parte De serenazgo De Miraflores La siguiente Por favor Y finalmente El sereno Chofer Yonele Guaville En su patrullaje Pudo hacer gala De la agudeza De su vista Al darse cuenta Como en la puerta De un domicilio Ubicado en la avenida Ricardo Palma 1631 Habían dejado Las llaves Olvidadas En la chapa Comunicó La central Se acercó Se entrevistó Con Bueno en este caso El día En ese momento Solo se encontraba La empleada Con los menores Y pudo percatarse De que no había habido Problemas en el interior Quedando también Sumamente agradecidos En resumen Eso es todo Señor Alcalde Bien Muchísimas gracias Adelante por favor Esta foto Si bien es cierto Que no la tenga considerada En el resumen He querido Recalcarla Porque es una Acción que se está viendo A diario En las emergencias En las tres áreas Lo que quiero demostrar ahí Es la coordinación La buena coordinación Que está existiendo Tanto Entre la policía Los serenos Y los bomberos Esta foto Fue tomada En forma Casual No ha sido posada Estábamos en plena ronda Cuando nos Dimos Con la novedad De un De un choque Entre un automóvil Y una moto El herido Está tendido Sobre el pasto Comunicamos A la central Y la central Usa las coordinaciones Previas Y en menos De cinco minutos Ya estaba la policía Nacional del lugar Y ya estaban Los bomberos Con su paramédica Lo que demuestra Cómo estamos De la mano Caminando Y interviniendo En todo el distrito De Miraflores Con las instituciones De apoyo Para la seguridad ciudadana Eso es todo Señor alcalde Bien Muchas gracias Yo quiero resaltar Esto último Porque eso Denota pues El trabajo En equipo Ahí está La policía nacional El serenazgo Los bomberos Y todos Brindando ¿Qué? Un servicio ¿Para quién? Para el ciudadano Miraflorino Y eso es lo más importante Ese es el gran trabajo De este comité De seguridad ciudadana Que ya tiene Como dije al principio 119 reuniones Y se va forjando Un espíritu De trabajo Que es muy claro Y de compromiso Sobre todo Solo como Una idea Final De las tres exposiciones Yo quiero pedirles Primero felicitar A las áreas Por el buen trabajo Felicitar a los distintos Actores Por el buen trabajo Pero quiero pedirles Que insistamos Con nuestra capacitación De cambistas Esta capacitación Que hemos venido realizando Hay que seguir realizándola Porque a veces Ellos se autoexponen Con alguna facilidad A situaciones Donde Personas de mal vivir Pueden llegar a generar Algún tipo de delito Eso creo que es De suma importancia Bien Muchas gracias Señor Pinzaz Quiero también Mencionar Algo que Muchos de ustedes Ya conocen Y en relación A lo que es El trabajo En conjunto Esta semana Llegó La nueva escala Telescópica Que En los próximos días Vamos a entregar Formalmente A los bomberos Ya la tienen ellos Se están capacitando Le están haciendo Los últimos Ajustes Y conocimientos Para poder salir A las calles A darle uso La escala Telescópica Entiendo Va a desfilar También Con orgullo El día 21 En el corso De Wong Esta es una escala Telescópica Que no hay En el país Es la más moderna Gracias a Dios La tenemos aquí Miraflores Y eso va a ayudar También Al trabajo conjunto De todos los actores Hablando del tema Del corso de Wong Que es este domingo 21 Que tenemos que hacer Algunas coordinaciones De seguridad Lo que Está pagando La empresa Wong Por materia De publicidad Va a ser Destinado Íntegramente Por segundo año Segunda vez En la historia Que Wong Paga Y la segunda vez Que el íntegro Se va a destinar De manera Total Para el tema De seguridad Ciudadana Eso es importantísimo Y creo que Vale un Reconocimiento También Porque Estamos integrando A los Actores De la sociedad También Se Requiere Pues que todos Pongamos La mano En el corazón Y que hagamos Un trabajo conjunto Para tener cada vez Más seguridad Ciudadana En Miraflores Nos ha ganado El tiempo Quiero que hacer Quiero que la coordinación Que tengamos Que tengamos Con la empresa Wong Para el tema Del día Domingo 21 Que es este domingo Lo hagamos Ya fuera De la sesión En sí mismo Porque Nos hemos excedido Ya 10 minutos Pero antes De terminar Quiero decir Algo adicional Hay una Epidemia Que está Comenzando O se ha Vuelto A instalar En nuestra sociedad Que es la epidemia De la gripe H1N1 Tenemos acá Al director Del hospital Casimir Ulloa Y hasta hace un momento Teníamos también Al doctor Contreras Que ha tenido que salir Por una reunión Que tiene Quiero que se coordine Esto también Que medidas De prevención Podemos tomar Para que Desde el interior Del comité De seguridad Ciudadana Porque esto es Una manera De generar seguridad También Veamos Que cosas Podemos hacer Para prevenir Y que el ciudadano Miraflorino Este Por lo menos En mejor Posición Y que no sea Materia de una Exposición A este tipo De virus Que está dando Vueltas En los últimos tiempos Hasta donde entiendo Ya hay 7 personas Que han fallecido Hay Muchos Infectados Y lo que queremos Es cortar esta situación Y prevenir Antes que cualquier otra cosa Bien No sé si Hay alguien Que tenga algún tema Le vamos a dar el uso De la palabra En este caso Le cedemos el uso De la palabra A las damas Primero Que han levantado La mano A la señora Carmela La doctora Juárez Tiene usted que Tiene usted que salir Tiene una diligencia Sí Doctora Sigan nomás Por favor Le damos el uso De la palabra Muy brevemente A la señora Carmela Segovia Y después Finalizamos Con don Manuel Vilches Director Del hospital Casimir Ullo Adelante Por favor Señor alcalde Traigo El agradecimiento De la junta Vecinales De la comisaría De Miraflores Y de la comisaría De San Antonio Por la donación De los chalecos Que ha sido gestionado A través De la Del gerente De seguridad Ciudadana El señor Augusto Vega Anoche Los hemos lucido En la ceremonia Que hemos tenido Han agradecido También El ministro La actitud Que usted Ha tenido El de habernos Prestado El local Donde hemos Albergado A Las juntas Vecinales De Lima Metropolitana Y Callao O sea 43 distritos Muchísimas gracias Señor alcalde Porque usted Sigue apoyando A las juntas Vecinales Muy amable El compromiso Está Más vigente Que nunca Señora Carmela Le damos Salud La palabra Ahora sí Al director Del hospital Casimir Ullo Sí alcalde Me gustaría Coordinar Creo que Con el doctor Contreras Si se acerca Al hospital Porque son medidas Muy claras Y esto hay que Difundirlas Nada más Para que la población Sepa Qué cosa Tiene que hacer Y qué es lo que No tiene que hacer Entonces yo lo recibo Y lo conecto Con el departamento De epidemiología Me parece muy bien Vamos a aprovechar Digamos El aparato Logístico Que tenemos Para poder Difundir Las medidas De prevención Bien Muchísimas gracias A todos los miembros Del comité De seguridad Ciudadana Por su participación Esta mañana No me queda Nada más que recordar Que hoy día Tenemos la sesión Solemne Por el 192 Aniversario Patrio Están todos Ustedes invitados A participar Esta noche A las 7 Aquí en el salón De actos Muchas gracias Y seguimos coordinando